Hola, soy el de la pingüila, mi nena se traen a seco manzoño Ha dejado un par de fogo y esforzo lo que oye Con el rengén de pícate a mi castañuela Hice que la guitarra con su trino Quitando el sueño a todos los vecinos Hola, soy el de la pingüila, la-la-la-la-la Buena señora Yo me llamo Juelix Juelix No, no, Juelix no, Juelix Ah, Juelix Si, Juelix, con EFWI Ya, con EFWI Escúchame bien, Juelix ¿Sabes qué? Yo a ti no te conozco Y tengo como principio no dejar entrar a mi casa a gente desconocida Así que si me haces el favor, te retiras en este momento, te vas yendo por... Yo sé que a usted no me conoce, pero yo soy amigo de la Teresa ¿Perdón? ¿Amigo de Tere, dijiste? Sí, yo soy amigo de la Teresa Y también soy amigo de su asistente Ah, ya Escúchame bien, Juelix En primer lugar, mi hija no tiene asistente Y en segundo lugar, la Tere sabe seleccionar muy bien a sus amistades Y no creo que... ¡Felix! ¡Tereza! Me gusta comer, Juane Mi mamá no sabe prepararlo Pero yo le he dicho Habla con la gente de la selva Le ponen su pollo al metro Así que trabajas en la construcción Sí, ahí estoy trabajando, Doña Qué bueno, qué bueno No me digas No me digas Ya sé en qué trabajas Ya sé lo que eres Tienes una pintaza de arquitecto ¿Arquitecto? No, Doña Yo soy albañil, no más ¡No! Mira, papi, papi Te presento a un amigo Tanto gusto, señor Yo soy Juelix para servirle ¿Juelix? ¿Qué nombre tan extraño, no? No, papi No es Juelix Es Félix Es de la selva Ajá Bueno Todos los amigos de Eteri son bienvenidos, hijo Muchas gracias Permiso, hijo, permiso Cuéntale, Juelix ¿En qué trabajas? Ah, yo soy albañil ¿Escuchaste, Gilberto? ¿Escuchaste? El amigo de nuestra tira Es un albañil Y a sus órdenes Para lo que necesite Ah, ya el Félix Qué más buena gente Estas paredes necesitan buen tarrajeo Y esa escalera Esa escalera está que da pena Mire, Toña Yo le voy a hacer un presupuesto No Por ser amigo de la Juamilia Usted me compra los materiales Y yo me encargo de la mano de obra ¡Ay, no! ¡Félix! Es que el Félix es un gran artista Si vieron el trabajo tan bonito Que está haciendo con la construcción El edificio está que se levanta Cada vez más Y es increíble Ay, no A mí me da A mí me da ¿Dónde esa vieja va? ¡Ay, pero Nelicita! ¿Cómo te vas a poner a abarrir Delante de la visita, pues? Váyate la boca, Gilberto Yo no la quiero para abarrir ¿Ah? Permiso Siga, Toña Que se vaya, que se largue Que se vaya Y no regrese Que se largue Que se largue Mami Invítale a volver a tomar el Félix Claro que sí, pues Nelicita Sé educada con la visita Oye, Félix Aquí en esta casa Hay una tradición Todo el que viene Se toma su traguito De John Quesito John Quesito Ese no lo he probado He probado un bachado He probado chuchu guasi He probado siete raíces Masato R.C. Pero John Quesito Nunca lo he probado ¡Ah, caramba! El John Quesito Está riquísimo el John Quesito Me ha gustado Ay, bueno, Félix Vuelve cuando quieras Sí, sí Regresa cuando quieras Hacia Provenza Para hacernos Esos retoquitos Que dijiste En la casa, pues Mi casa está bien Como está La doña no quiere Que le retoque la casa Porque piensa Que le va a salir caro Doña Repito Nada le va a costar Yo me encargo De la mano de obra Solamente tiene que Comprar los materiales Ya, ya, ya Qué pena que tengas Que irte, Félix Querido Yo entiendo Que debes estar cansado Tu trabajo es agotador Eso de cargar cemento Ladrillos Es muy pesado ¿No? Ya sabes Cuando quieras Regresas de visita Pero antes llamas por teléfono Amenazas Haces todo lo que la gente educada hace Sí Llama Y después llega Así que Mucho gusto Adiós Chao, Terecita Chao 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 Gracias, Escobita Qué bueno Gracias, gracias Mami ¿Usaste la Escobita Para que Félix se vaya? Sí Pero si es un buen muchacho Pues mujer Muchacho, buen muchacho Buen mujer ¿No te das cuenta, Gilberto? Es un albañil Un albañil Y se ve a kilómetros Que está interesado en la Tere Mami El Félix es solo mi amigo Era Era tu amigo Porque ese sujeto Me voy a poner un solo pie En esta casa ¡Delice!